Hola a todos los estudiantes del libro de Orán, que vamos a contestar la pregunta ¿Quién y cómo se preparó el jardín para la llegada de Adán y Eva? Esta historia está en el documento 73. Después de la rebeldía del príncipe de este mundo ocurrió un revés moral y cultural, pero esto no afectó mucho la condición física y biológica del hombre. Es decir, esta parte siguió, la parte física y biológica siguió evolucionando hasta que llegado a un punto enviarían entonces a los hijos materiales, un Adán y una Eva, para el mejoramiento de la raza. Mientras tanto, los noditas y los amadonitas estaban divididos. Los noditas fueron los descendientes del séquito del príncipe Caligastia y los amadonitas fueron los descendientes de aquellos andonitas que se mantuvieron leales a Abán y Amadón. Los amadonitas, más que un término racial, es una denominación cultural y religiosa. Desde un punto racial, los amadonitas eran andonitas. Por otro lado, los noditas es tanto un término cultural como racial, pues ellos constituyen la octava raza de Urantia. A la descendencia de ambos les resultó difícil colaborar en paz. Algunos descendientes de los rebeldes se unieron a la causa de Abán y a sus leales seguidores. Todos estos seguidores de Abán, quien era un, quien era, Abán era uno de los del séquito del príncipe, decidieron no unirse a la rebelión luciferina. Estos hombres y mujeres, bajo el liderazgo de Abán, venían predicando el advenimiento de un hijo de Dios prometido. Un elevador de la raza, un maestro de la verdad, un digno sucesor del traidor Caligastia. Aunque la gran mayoría no tomaba en serio esta profecía, los que estaban en contacto con Abán sí tomaron sus enseñanzas en serio y se pusieron a planificar el recibimiento del hijo prometido, Adán. En el proceso planetario, cuando las razas están listas biológicamente, se puede enviar entonces un Adán y una Eva, es decir, una pareja de hijos materiales. Pero antes, Abán y sus asociados prepararon el Jardín del Edén. Abán dividió su cuerpo de voluntario en 100 compañías y un asociado respectivo que servía de enlace con Abán. Abán conservó a Amadón como su asociado personal y comenzaron la tarea. Abán le contó a sus asociados más allegados la historia de los hijos materiales de Jerusalén. Jerusalén es la capital de este sistema planetario. Les explicó que los hijos materiales vivían en casas sencillas rodeadas de jardines. Propuso 83 años antes de la llegada de Adán y Eva. Y les dijo que se dedicaran a la proclamación de su advenimiento y a la preparación de un hogar jardín para su recibimiento. Aunque a Caligastia y Daligastia, ex príncipe y ex asistente de este mundo, se les privó gran parte de la capacidad para ejercer el mal. Ellos hicieron todo lo posible para entorpecer la labor del jardín. Pero todas sus maquinaciones fueron contrarrestadas en gran medida por los fieles de los casi mil leales seres intermedios. Los seres intermedios son los ciudadanos permanentes de este planeta y no son visibles a nosotros. Y tendrán acceso al paraíso una vez que este planeta llegue al estado de luz y vida. Así que todavía están aquí. Se creó una comisión de emplazamiento para salir y buscar un lugar para comenzar el jardín. La comisión se ausentó por tres años y luego llegaron con tres posibles emplazamientos. Número uno, el primero fue una isla en el Golfo Péxico. Es decir, querían saber dónde iban a construir el jardín. Entonces llegaron con tres opciones. Número uno, el primero fue una isla en el Golfo Péxico. El segundo fue en la ubicación del río. Este lugar del río fue el que después se convirtió en el segundo jardín después del fracaso de Adán y Eva. Y el tercero fue una península larga y angosta en las riberas del mar Mediterráneo. Un área considerablemente elevada y considerablemente bella. Y por unanimidad se escogió este último. Se tardaron dos años en trasladar la sede mundial de la cultura, incluyendo el árbol de la vida, a esta península mediterránea. Con excepción de un grupo, todos los demás que vivían allí en esa península se fueron cuando llegaron Ban y sus asociados. Por allí descendía un gran río y el clima era apropiado para el jardín, la agricultura y para un concepto elevado y glorificado que ellos tenían acerca de la horticultura. Cuando un Adán y una Eva, es decir, una pareja de elevadores biológicos, llegan a su lugar de morada, a este lugar se le llama Jardín del Edén. Porque se caracteriza por la belleza floral y grandiosidad botánica de Edentia. Edentia es la capital de esta constelación. Bien sabía Ban de esa costumbre, pues él venía de allá. Por eso dispuso que la península entera se entregara a este jardín. La mayor parte de las plantas de esa sección del mundo se daban en Edén. Se proyectaron el pastoreo y la ganadería para el continente adyacente. En cuanto a la fauna, solo se encontraba en el parque, en el parque este del jardín se encontraban pájaros y distintas especies domesticadas. Ban ordenó que el jardín fuera ni más ni menos que un jardín. Nunca se mataron animales dentro de sus confines. Durante todos los años de su construcción, se trajo toda la carne para los trabajadores del jardín de los rebaños mantenido a buen recaudo en el continente. Así que la carne, como tenían toda la ganadería en ese otro continente, pues allá la traían para alimentar a los empleados que trabajaban en la construcción del jardín. La primera tarea fue la de construir una muralla de ladrillos a lo ancho del Istmo de la península. Al terminarla, procedieron a la labor del embellecimiento paisajístico y la construcción de casas. Fuera de la muralla principal, construyeron otra muralla más pequeña y un jardín zoológico. El espacio intermedio con bestias salvajes servía de protección suplementaria ante cualquier ataque hostil. Este parque zoológico estaba organizado en 12 grandes divisiones y caminos flanqueados de muros conducían entre estos grupos a las 12 puertas del jardín. El río y los pastizales adyacentes ocupaban el recinto central. Para este trabajo se emplearon solo voluntarios. Es decir, se mantuvo el sistema energético, la energía que fluía en ese lugar, era lo más puro posible. Ellos cultivaron el jardín y cuidaron los rebaños para sostenerse. Además de que recibían alimentos de los creyentes cercanos. Van preparó a la generación siguiente a proseguir con esta labor en caso de que los hijos materiales tardaran. Las demoras siempre son decepcionantes y los decepcionaba yo siempre. Para ello decirle a estas nuevas generaciones que siguieran esta tradición en caso de que los hijos materiales tardaran. Por eso fue como un gesto de poca fe de parte de Van. Pero realmente nadie sabía ni el día ni la hora en que llegaría esos hijos materiales. En el mismo centro de la península de Edén estaba el Templo de Piedra del Padre Universal, la Capilla Sagrada del Jardín. Al norte se estableció la sede administrativa. Al sur se construyeron las casas para los obreros y su familia. Al oeste se asignó una porción de terreno para las escuelas propuestas para el sistema educacional del hijo esperado. Mientras que en el este del jardín se construyeron los domicilios destinados al hijo prometido y a su progenie inmediata. Aunque la llegada de Adán aún no se había terminado el jardín, ya había 5.000 edificios de ladrillos en los distintos sectores, caminos, sendas y jardinería ornamental, además de un sinnúmero de árboles y plantas. Allí se cultivaron por primera vez muchos vegetales y cereales. Una veintena de ellos se perdieron después de lo sucedido con Adán y Eva. Una parte de la península se dejó en su estado natural para la decisión de Adán. Van creía que era mejor que la terminación fuera de acuerdo a sus ideas. Poco antes de la llegada de Adán y su consorte, el jardín ya era una belleza botánica. Y a la llegada de ellos, el jardín cobró nuevas proporciones de belleza y esplendor. Y jamás ni antes ni después, la tierra ha tenido jardines de tal hermosura. En el centro del templo del jardín, Van plantó el tanto tiempo custodiado árbol de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones y cuyo fruto lo había sustentado tanto tiempo en la tierra. Van sabía que Adán y Eva también dependerían de este regalo de herencia para su sustento vital una vez aparecieran en la tierra. Adán y Eva no dependían de él mientras estaban en la capital del sistema planetario. Pero una vez en la repersonalización planetaria, dependen de este auxiliar para la inmortalidad física. Adán y Eva periódicamente tomaban de este fruto para mantener su forma dual de vida física. Después de lo que sucedió en el jardín, que lo explicaré en otro video, y después de lo que sucedió en el segundo jardín, que también haré otro video, y al cabo de cuatro mil años, la península se sumergió y toda esa creación natural se perdió. Desapareció el jardín. Aunque no fue repentino, sino a través del tiempo. Todo lo cual no fue consecuencia del mal logro de Adán y Eva, sino que fue programado lentamente para que toda esta descendencia de la raza violeta pudiera emprender la labor de rehabilitar a los pueblos del mundo. Y se hizo grandes aportes. No exactamente como si ellos hubieran triunfado y aún estuvieran aquí, pero su esfuerzo fue encomiable por hacer lo mejor. Hicieron lo mejor que se pudo. Su fracaso se debió a otros hechos y no de hacer alianza con el diablo. Y eso lo explico también en otro video. Así que los espero en el próximo. Hasta pronto.